Trabajo, familia y deseos de superación quedarán atrás para muchos migrantes salvadoreños. El presidente Donald Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la captura de indocumentados que no se presentaron a los tribunales y otros porque les fue rechazada su solicitud de asilo. Ante estas acciones, una organización de Estados Unidos denominada Ciudades Hermanas llegó al país para mostrar el apoyo a los deportados y rechazar las medidas y lo que consideran violaciones a los derechos humanos. Condenamos las condiciones humanas en las que se detiene a los migrantes sin darle acceso a atención médica o necesidades básicas para salvar su vida, solo por ejercer su derecho legal de buscar asilo. Llamamos al gobierno de los Estados Unidos a abandonar las políticas represivas que ponen en peligro a los migrantes. De acuerdo con esa organización, los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele deberían buscar otras alternativas para frenar la migración, como fomentar el desarrollo por medio de empresas que generen empleos con salarios dignos. Si los líderes de ambos países buscan cómo remediar las causas fundamentales de este fenómeno, deben considerar esas preguntas. ¿Desarrollo para quién? ¿Y seguridad de quién? Por su parte, el director del Instituto Salvadoreño del Migrante dice que los operativos se han convertido en una persecución que incluso impide a las familias buscar orientación legal o protección. Hay una desesperación y hay una persecución a nuestras familias en Estados Unidos. No creo que aguanten vivir en una situación tan difícil de persecución. Según la organización, en las próximas semanas se podría generar un aumento en las deportaciones, por lo que El Salvador debería de estar preparado. El Ministerio de Trabajo anunció la creación de una unidad especial en atención psicológica y legal para poder apoyar a las personas retornadas, principalmente darles oportunidad de empleo. Briceida Morán, Meganoticia 19.